Este encuentro científico es una linda y magnífica oportunidad para encontrarnos con nuestros colegas, para poder actualizarnos sabiendo que quienes egresamos de la Facultad de Medicina de la Marroquín nos hemos ido posicionando como punta de lanza en el desarrollo de la medicina, no solo a nivel nacional en Guatemala, sino regional y, por qué no decirlo, mundial. Iniciamos el año pasado aprovechando los 50 años de la fundación de la universidad. Los alumnos tienen la oportunidad de ver a sus predecesores, digamos, en la formación médica, el grado de desarrollo y éxito que han tenido y de conocer mucha información nueva, lo último que se está produciendo. La medicina va cambiando muy rápidamente, no solo aquí en Guatemala, sino en el mundo. Es muy importante para los estudiantes que están viniendo ver lo que se puede hacer, tener ejemplos de mentores o patrocinadores que exalten a que ellos pueden triunfar, para que vean que hay otras ramas y hay otras experiencias que uno puede tener, además de las cuatro paredes del aula que están aquí. Así es que es bienvenido todo aquel interesado en conocer cómo va avanzando la medicina, porque tenemos temas que atañen al crecimiento humano, a la condición de la existencia y cómo la salud impacta a nivel personal, social y de país. Tenemos estudiantes presentes físicamente en el auditorio y personas conectadas virtualmente desde el país e internacionalmente. Considero de los factores más importantes en lo que es el encuentro científico, el lograr traer los avances que cada uno de los doctores han traído de diferentes partes del mundo al actualizarnos, a ver nuevos estudios de imagen, a ver nuevas formas de diagnosticar con ayuda de tecnología, cómo es que se trata y cómo es que se sigue un diagnóstico, un tratamiento correcto en diferentes partes del mundo. Yo les agradezco mucho su participación. Los alumnos ahí tienen mucho que ofrecerle al país y queremos a través de estos encuentros hacer un llamado para que no se olviden de la Facultad de Medicina que los formó. Y la verdad es que la respuesta siempre ha sido muy favorable. Gracias. 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 Gracias.